Vamos a seguir con el programa y entre otras cosas vamos a compartir durante esta mañana por ejemplo a la columna de Política Internacional con Susana Mangana a minutos de que el asesino de las cuatro personas en un colegio judío en Francia muriera acosado por la policía resistiéndose de todo eso vamos a estar hablando con Susana Mangana y también de un análisis de donde viene se lo vincula al CAEDA se lo vincula a cierto fundamentalismo islámico que Susana maneja mejor que no sé si que nadie pero que casi nadie por lo menos en este país Que yo seguro Que yo también Con todo eso seguimos en instantes nada más Cosas que caen por su propio peso No existe la garantía emocional Tal vez llegó la hora de apretar el freno O de disfrutar de lo que me hace mal No quiero La información que importa con los datos y el análisis que hay que conocer Bienvenidos a un nuevo Auroinforme La mejor manera de estar informado en materia agropecuaria El Auroinforme En el próximo capítulo de Amar en tiempos revueltos Vosotros queréis recuperar la inversión, ¿no? Desde luego Bueno, pues entonces confiad en mí Empezaremos con una gran revista Policía, deténganlo todos ¡Alto! ¡Alto! Traigo una notificación judicial Esto no se ha terminado La casa es mía Es mía ¿Está claro? Vamos ¡El desahucio se ha suspendido! Amar en tiempos revueltos Segunda temporada Lunes a viernes A las tres de la tarde Virtuosos es un circo de fricks Emociones Es como una especie de quimera De las emociones Me acepto virtuoso y me acepto creer A partir de eso soy un virtuoso Ellos se juntan todos los domingos Para hablar de fútbol Pero Pire, la verdad A mí cuando amacan para acá y para allá Es una crema Vos te sentás junto al televisor Para no perdértelos Menos Peñerol Peñerol salió dice campeón de América Menos salió dice campeón de América Yo no sé Goles de cada fin de semana Los goles uruguayos por el mundo La opinión de los que más saben de fútbol Yo les digo ¿Hasta cuándo vamos a seguir Con la demagógica de las fiestas del barrio Cuando acá no se hacen las cosas Como es debido Para que los espectáculos se lleven a cabo Vos podés llevar a los grandes A escenarios Que se han dado las condiciones para llevarlos Si no ganan un campeonato Los dos grandes Que fue el consejero De cinco de los ocho países históricos Y siempre en cosas grandes Muy bien la tabla de posiciones Se da cuenta que está primero Muchos goles muy lindos La hora de los deportes A esta altura del partido Un ritual Todos los domingos A las diez de la noche No sé Qué es lo que me muere No sé Antes les recordamos que Estamos regalando como todos los jueves Dos tarjetas tipo 2 del Socio Espectacular Para que ustedes lo disfruten durante un mes Tienen que mandar Su nombre de pila Y los tres últimos dígitos De su cédula de identidad Al 098-155-156 De esa manera participan del sorteo Para ganarse la misma persona Dos tarjetas tipo 2 del Socio Espectacular Y disfrutar durante un mes De todos los beneficios que tienen Muy bien Lo que les vamos a mostrar ahora es Ustedes ya lo habíamos visto Parte Gustavo Flaco O Gustavo Fernández Nos estuvo mostrando Parte de la exposición Que se está llevando a cabo En el subte De El Monitor Plástico Este programa de tele Que tantos años estuvo aquí En Televisión Nacional Bueno Esta Tiene su exposición Ahí en el subte Pero además de la exposición También paralelamente Se están llevando a cabo Seminarios Charlas Encuentros De todo Y esto es lo que te mostramos ahora El Monitor Plástico Archivo Es el lanzamiento Precisamente Del trabajo de archivo Que consiste En la incorporación De 159 programas Realizados Desde el 2006 Hasta el año pasado Que se emitieron Por Canal 5 TNU Esos programas Se analizaron Por un equipo Multidisciplinario Entonces El usuario Que accede Al sitio Del monitorplástico .com No solamente Puede ver El programa completo Del artista Que le interesa O el artista Sobre el que está Investigando Sino que a través De un motor de búsqueda Que tiene 800 términos Puede realizar Una investigación A través De un mapa semántico Entonces El archivo Que es un logro Bien importante Conceptualmente Porque significa Que se Investigaron Los pensamientos Y conceptos Que los artistas Fueron Brindando En cada entrevista Es lo que nosotros Estamos presentando A la sociedad En esta muestra Y para presentarlo Elegimos Hacer una gran Muestra colectiva En la que Invitamos Artistas Que fueron Entrevistados Por el monitorplástico Entonces En la sala Del subte Tenemos 103 Artistas Que están Exponiendo Es un número Bien importante Bastante Inusual Para Para una Exposición Cuando Empezamos A diseñar La muestra Con Estela Elizaga Que es La directora De programación Cultural De Fundación Itaú Que es El patrocinante De esta Exposición Pensamos Que era Bien importante Acompañar La exposición Con actividades De extensión Pero en verdad Está dirigida A distintos Públicos Pero básicamente Lo pensamos Como en cuatro Módulos Por un lado Van a haber Talleres de plástica Para niños Y para jóvenes Que lo van a dar Gustavo Fernández Que el público De Canal 5 Lo conoce muy bien Él va a dar Un taller de plástica Para niños De escuela Pichín Peralta Que es un Reconocido Pintor Y grabador Va a dar Un curso Para jóvenes De introducción A la silografía Y Luis Seifón Que es un artista Experto en acuarela Va a dar Un taller También para niños Y jóvenes De acuarela occidental Y acuarela china Esa es la parte De talleres Después hay Talleres sobre el tema De entrevistas Específicamente Entonces Miguel Ángel Campodónico Tunda Prada Alejandra Rosenkov Y Alfredo Fonticelli Van a dar Talleres de entrevistas Después tenemos Un ciclo de charlas De arte Que eso se distribuye A lo largo De los dos meses Y ahí va Vamos a dar Una charla De Alfredo Torres De Enrique Aguerre De Pedro Da Cruz De Sonia Van Drimer De Pablo Tiago Roca Y por último Un seminario Que se llama Archívese El proyecto Fue seleccionado Por los fondos Como comentábamos Y el tema Es lograr Que empresas Se interesen En este proyecto Para poderlo llevar Por el resto Del país Porque nos interesa Mucho Que vaya A capitales Y a ciudades Del interior Del país Porque Que no quede Todo centralizado En Montevideo La locura cotidiana En el centro Muchas veces La gente pasa Y capaz Que ni se acuerda Un ratito Bajar unos escalones Un respiro ¿No? En toda esa locura Del centro Así que Está bueno Sentarse Tomar un café Temarse un ratito Tranquilo Fuera Como viendo Del costado Bueno También Sumergirse En el subte Y zafar un poco De la locura cotidiana Del centro Muy bien Me voy con Jorge de Paula Y de este tema Es el que vamos a hablar ahora El segundo informe De siniestralidad vial Publicado por UNASEP El año pasado Registró Que en el año 2010 Fueron 556 Las personas fallecidas En siniestros de tránsito Una persona Cada 16 horas A eso Hay que agregarle Las casi 28 mil Personas lesionadas Este informe Mostró datos Aún más dolorosos La mayor cantidad De fallecidos Se encuentra En la franja etaria Entre 20 y 24 años Y casi el 50% De los fallecidos Tenían entre 15 Y 39 años Para este año 2012 La UNASEP Se ha propuesto Impulsar campañas Que apunten A un tránsito saludable Bajo el lema Prevenir un siniestro De tránsito Es responsabilidad De todos Recibo a Jorge de Paula En nuestra columna De salud Para hablar Del tema De accidentes De tránsito Una epidemia Ya no Prácticamente Terrible Los números Que mostró La UNASEP En su informe Del año pasado Que correspondía A 2010 Estamos esperando El informe De todo el 2011 Las cifras Son realmente Otra Una verdadera tragedia ¿Cuáles son Los principales factores? Los datos Muestran que En un orden así De los principales Sería no respetar Los límites De velocidad Ni las señales De tráfico Ese es uno De los principales El otro Sería la falta De protección A la hora De conducir No usar casco En el caso De las motos Eso es terrible Es una batalla Una plaga Que tenemos con eso Es una batalla Tanto en Montevideo Pero en el interior Hay ciudades Donde todavía No se usa el casco Para nada No es que Algunas No, no se usa Directamente En el caso De las motos Y los jóvenes Muchas veces Es por una cuestión De rebeldía Y otros jóvenes No se animan A ponérselo Por temor Al ridículo De sus padres Y si no te dicen No escucho Con el casco Pero no solo La moto Hay que usar casco En la bicicleta Y ahora los jóvenes Acá en Montevideo Los vemos haciendo skate Y tienen que usar casco Hemos tenido ya Accidentes gravísimos De jóvenes De chicos Caídos Desde el skate Un traumatismo De crámenes Muy grave Yo me he parado A decirles Yo me tomo el trabajo Soy medio kamikaze Y bueno Y bueno Otro punto Y esto Para seguir con los factores El tema de los jóvenes Sentarse en el cordón O sentarse en la calle Es una costumbre Que es totalmente nueva Y temerosa Pero Y además Si una calle Viene flechada así Y la otra así Se ponen en la esquina Justo Que irá a la colisión Si chocan dos autos Porque de las cuatro esquinas Hay una Que es la que tiene Más probabilidad De irse los autos Cuando chocan Bueno La mayoría de las veces Eligen ese lugar Yo una vez Acá a dos cuadras Me paré Para decirles Elegí al que era Parecía el más líder Y les pregunté ¿Ustedes saben La diferencia Entre ser víctima O testigo De un accidente? Quedo mirando Porque yo El lugar Donde uno está Y este lugar Es el que ustedes Tienen más chance De ser víctima Si se ponen En este O en este Lo más probable Que puedan ser testigos Ese es el punto Número uno El no respetar Las señales La falta de protección Era el dos Que lo hablamos El casco Y en el cinturón En el caso De los vehículos El tres Es no vestirse Llamativamente Cuando conduce Bicicleta O cuando están Caminando Las personas De noche Y el cuarto Es el alcohol El alcohol Sobre todo En los jóvenes Que es otra tragedia Y se está Se está legislando Pero la costumbre En los jóvenes Va encrescendo Y ese es uno De los temas Más terribles Porque afecta A personas A los chicos Justamente Que son el futuro Hay una campaña Que ha sido Muy exitosa Que logró Disminuir Un 40% El consumo De alcohol Y drogas Previo al tráfico Es una campaña En Australia Que es un poquito Larga Está muy buena Para verla En internet Pero bueno Hicimos un Compactado Hicimos un resumen Exactamente Hicimos un resumen De Que es importante Esa campaña Porque fue exitosa Porque muestra Cuatro situaciones Que tienen relación Con la colisión De tránsito La uno Es la reunión En la familia Una noche Que todos nos sentimos Y que ahí No relacionamos En el momento Estamos tomando alcohol Con lo que va a venir después Después viene Una segunda Cuando uno está manejando El cansancio O las que zafamos A veces Que a veces Son los avisos Cuando uno zafó Y fue el aviso Y no lo tomó Como el aviso Y ahí los jóvenes En una Inclusive como que festeja El número tres Es el accidente En sí Lo dramático Y el cuarto Es la comunicación A la familia La llegada al hospital Toda esa otra tragedia Que vivimos Quienes estamos En esto Que es lo más desgarrador Bien ¿Te parece entonces Si vemos Parte del spot De la campaña Contra accidentes De tránsito en Australia 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 Fuerte las imágenes Sí Y bueno Y uno rememora Tantas situaciones Sea En la ambulancia De emergencia Que nos toca estar En una parte Como del otro lado ¿No? Estar dando esos informes Exactamente Por eso que todos Los esfuerzos Que se hagan Para disminuir Este flagelo Tal es así Que Una de las consignas De la UNASEP Para este año 2012 Es prevenir Un siniestro De tránsito Es responsabilidad De todos Y Claro Porque además Uno mirando Las situaciones Cuantas veces Se encontró A veces En esas situaciones De De cansancio De De una comida De salir De una noche De bailar Y bueno La zafó Como decías Como decías tú Y todas evitables Sí La mayoría son evitables La mayoría Bueno Estas son los datos estadísticos Yo con los colegas Hablo mucho Sobre todo Los que salen De una guardia acá Y se van A 33 Se van A Tahuarembó Que vayan En el OVNIUS Y bueno Algunos hemos conseguido Convencerlos Y bueno Pero otros Es difícil Porque siempre Tenemos una justificación Que queda por encima Del recuerdo De todas estas posibilidades Bien Ahí Se sabe Y conocemos La tecnología Y los autos Cada vez Vienen más preparados Contra Contra accidentes No sé si Contra accidentes De tránsito Pero por lo menos Poniéndolo un poco Más de seguridad No sé Si los frenos ABS El airbag Bueno La barra lateral O sea que Hay una serie De condiciones Que la ciencia Ha mejorado La tecnología Para que Disminuir Y eso Ha sido Extraordinario O sea Miles de personas Han salvado la vida Gracias a eso Pero también Es importante Recordar Que a veces Puede ejercer Una falsa Seguridad La sensación De seguridad Bueno Yo estoy protegido Y pero Yo también No me va a pasar Nada Pero yo circulo Y hay otros También circulando Y además No evita Todos los problemas En base a que Cuando el choque Es frontal Brusco Que uno va A determinada velocidad La desaceleración Brusca No me va a evitar Algunas lesiones Internas Conociendo Cómo aumentan Los pesos El peso del cuerpo A medida Que de acuerdo A la velocidad Por un lado Se sabe Que viajando A más de 100 kilómetros Por hora Aumenta Por 5 Las patologías Que si uno viaja Entre 65 y 100 Aproximadamente eso Pero Vamos a ver Dos ejemplos Prácticos Y fuertes Para ver Cómo Hay que viajar Prudentemente Y no sobrepasar A determinados límites El cuerpo Una persona A 70 kilos Viajando A 100 kilómetros Por hora Está pesando 6.300 kilos 6 toneladas O sea El cerebro Mismo Que pesa Un kilo y medio A esa velocidad Pesa 60 kilos Entonces Es una masa Que si bien Yo protejo El airbag Me va a proteger De fracturas Me va a proteger De una serie De lesiones Y si yo no estoy Viajando A velocidades Altas Seguramente Y mucha gente Está perfectamente bien Después de un accidente Pero En el caso De superar Las velocidades Que están estipuladas Por los estudios Los accidentes Son realmente Y las consecuencias Siguen siendo graves Y hay un punto Que es muy importante Virna Que tiene que ver Con la Tomar conciencia De nuestra Corresponsabilidad Tanto en el tránsito Como también En la generación De hábitos saludables En el momento De conducir Y este informe En parte También quiere Contribuir A esto Y yo Recuerdo Vuelvo a recordar Algo que leí De un libro De Pablo Coelho Cuando él hizo El camino de Santiago En el año 86 Escribió un libro En el año 87 Que se llama Diario de un mago Y dice Donde el camino de Santiago Le enseñó tres cosas Que las tres También sirven Para esta campaña Y sirven para la vida El número uno El Tener un objetivo Que en el caso Del camino de Santiago Él decía Es El que el peregrino Es llegar a Santiago Compostela Eso es muy claro En la vida Tenemos que tener Un objetivo Pero también Cuando conducimos Queremos llegar Y pensamos Que porque vamos A ir más rápido Vamos a llegar Más pronto Y a veces no es así A veces ni llegamos O sea tener un objetivo El número dos Es viajar liviano Viajar liviano Que en el caso De un peregrino Tiene que viajar Con todas sus cosas Hay que viajar liviano En la vida Nos vamos cargando De cosas también Materiales Que nos generan Apego y estrés Y también Nos cargamos de culpas Y nos cargamos De otras cosas Sí, cosas en la cabeza Que a veces eso también Influye cuando vamos manejando Exactamente Y cuando vamos manejando Ese estrés También nos hace Cometer errores Pero el viajar liviano Cuando uno va manejando Tiene que ver Con estas velocidades Si yo estoy viajando A 200 kilómetros por hora Estoy pesando 12 toneladas No estoy viajando liviano Si estoy viajando Ahí no hay Ni auto que te salve Ni por más moderno Ni por más factores De seguridad Que tenga el auto Ni nada Hay factores amortiguadores Pero que no son eximentes Exacto Y el número 3 Del camino de Santiago En el peregrinaje Es estar atento Al otro peregrino Porque uno vive Por los demás Aprende de los demás Y para los demás En el caso de la vida También Uno tiene que estar Es el objetivo de la vida Estar atento al otro Conmoverse por la existencia Del otro Y eso es parte Del aprendizaje de la vida Y en el caso del vehículo Justamente Cuando uno va conduciendo Estar atento al otro Estar atento al peatón Que es otro Que es como yo Que puedo ser yo Y estar atento Conduciría Llevaría a un manejar Más cordial Que realmente Cuando uno está atento Al otro Seguramente Va a estar Mucho más prudente Y mucho más Sensible A la situación Del otro Y no ese manejo Agresivo Que este estrés Nos lleva Yo siempre Practico En el tráfico La cordialidad Y a veces La otra vez Estaba con un amigo Que estaba en un cruce Y hizo así Y yo le digo Que lindo quedaría En vez de hacer así Que le daba Y arrancamos sonrisas Es realmente Extraordinario Es un pequeño detalle Pero que hace Quizá un granito Si todos hiciéramos esto Seguramente También tendríamos impacto Tanto también nosotros Este Es decir Los conductores También los peatones Uno como peatón Respetar también A los demás Este Porque no todo Nos da derecho ¿No? El tema de los peatones Es otro punto Que las campañas Van mucho Contra los conductores Pero si los peatones Y las bicicletas Supieran manejar Supieran Lo que La dificultad Que generan Cuando están vestidos Con ropas Oscuras De noche Tendrían Otras precauciones Tanto ahí Como cuando El cruce Bueno No van a cruzar Los cruces peatonales Donde a veces Son verdaderos desafíos Contra los conductores Jorge Muchísimas gracias Un placer haberte recibido Nos vemos el jueves que viene Muchas gracias Y bienvenida de nuevo Una alegría Muchas gracias Muchas gracias Nosotros nos encontramos Luego de la tanda Ya venimos con más Nick Voy a tirar Cuatro piedras al cielo Y pegarme En la cara A Dios Para que No me escuchen Quitando tu nombre Soy muy tonto Y no tengo El valor Andrea ¿Qué tal? ¿Estás durmiendo? No pases el error En este momento Si me llevan a cobrar Un alquiler Acá está lo que cobro 3200 pesos Acá es que en medio Del momento más doloroso Ingresa la palabra mercado Yo disfruto mucho Celebrar la misa Buenas tardes Amigas y amigos Acá vos tenés una audiencia Que ahora está en las 6.000 personas Me fui dando cuenta De que era la ideología Que podía salvar A mi patria Y a mi raza Si alguien sabe La verdad Los orígenes biológicos De alguien Que hable Robar Para salir con mis amigos Bueno y vos querés tener unos nai Y no tenés plata para ganar Necesitaba plata para mamá Territorios comunes Domingos a las 6 de la tarde Martes a las 11 y media de la noche No hay nada ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! De que su departamento necesitaba de una fiesta Llegamos a distintos lugares del país Buscando historias de vida Trabajo y cultura Que nos cuentan como son los uruguayos ¡Está buenísimo! ¡No te metas a mucha gente! ¡No te metas a mucha gente! ¡Está bueno! Anda Pagos Todos los sábados A las 11 de la mañana Volvió Agenda Para conocer todo lo que podés hacer con tu tiempo libre Cine, teatro, música, exposiciones, danza, libros y mucho más Miércoles y viernes 23.30 Aquí, en Televisión Nacional Los esperamos El Teatro Solís presenta Para atravesar 8.000 kilómetros Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr El día que no llega Duras la noche En soledad Y vamos adelante La mañana de Televisión Nacional Seguimos en Nick Les recuerdo o no Porque no lo contamos todavía Les cuento En un ratito Sobre el final del programa Vamos a estar hablando Del 30º Festival de Cinemateca 30º Festival Internacional De Cinemateca Que arranca El 29 de este mes Y que como siempre va a tener Una variada Y picadita cartelera 30 años del Festival 60 de Cinemateca Cifras redonditas Números redondos Exactamente Entre otras cosas Muchísimas de las películas Que se exhibieron En el Festival Internacional De Cine de Punta del Este Van a estar también En este Festival de Cinemateca Unas cuantas Que estuvieron En la selección oficial De Canes Algo de Digamos de lo que está Recorriendo ese Otro mercado Que no es el más comercial Pero que en el mundo También tiene Un lugar destacado E interesante Muy bien Recordarles que estamos Regalando dos tarjetas De Socio Espectacular Tipo 2 Para que puedan disfrutar Durante un mes De todos los beneficios Que te da La tarjeta De Socio Espectacular Tenés que mandar Nombre Y tres últimos dígitos De tu cédula Al 098-155-156 Y al finalizar El programa Vamos a estar haciendo El sorteo correspondiente Muy bien Ya se va a venir Susana Mangana En un rato Para hablar de Todo lo que tiene que ver Con el asesinato En Francia De cuatro personas A manos de un fundamentalista Si querés Islámico Nos va a estar detallando Todo lo que pasó Hace pocas horas murió No está muy claro Si lo mataron O si se murió Entre otras cosas Porque se resistió Al embate de las fuerzas públicas Se tiró por una ventana Disparando Entonces no está todo claro Si murió al caer Si lo mataron Lo cierto es que se resistió De eso va a estar hablando Susana Mangana Ya viene en nube el Cisnero Con la actualización del tiempo Pero antes Pero antes vamos a ver Un informe sobre Una cantante finlandesa Este Que es la La primera vez Que llega a nuestro país Para dar un concierto En la sala cita rosa Estuvimos charlando con ella Arja Arja Claro Yo estuve En el teatro De estudiantes Yo estudio Clásico Piano Teatro Film Película Pero En este momento En Europa En el norte de Europa Era una época De ¿Cómo se llama? Política Todas las culturas Todas las artes Se sirven A la causa política Cambiar el mundo Con mucho idealismo Con muchos sueños De una avenida mejor Nosotros jóvenes Que queríamos cambiar el mundo En este momento Yo escuchaba Una bellísima melodía De una canción Con una poesía Sublima Era un compositor griego Que se llama Mikis Theodorakis Yo comprendí Entendí que Él es en prisón En el prisionero En Grecia Durante la dictadura A causa de esta canción Yo me demandé ¿Por qué es posible A esta reprisoneora Esta lindeza Bellísima Canción Yo quisiera Encontrar a este hombre Viene de Finlandia Viene de Helsinki